Allí en esa misma ciudad, unas mujeres con curvas muy poderosas se están preparando para competir por un título que no otorga medalla, pero sí mucha fama. Guadalupe Venegas tiene los detalles desde Los Ángeles, California. María Celeste, esta es una competencia que cada vez llama más la atención de los hombres y también de las mujeres alrededor de todo el mundo. Miss Boom Boom, que sacó a todas sus participantes a presumir lo que tienen por las calles de Brasil. Estas curvas son uno de los más grandes orgullos de Brasil, las voluminosas pompis de sus mujeres. Por eso cada año el concurso Miss Boom Boom, en el que se elige a la mujer con el mejor boom boom de Brasil, es cada vez más popular dentro y fuera del país. Es un concurso de belleza que se enfoca en las pompas, algo que es para una foto de postal. Creo que es la razón por la cual las mujeres brasileras cuidan sus cuerpos, para enseñar que son bellas. Así que esta competencia es para mostrar la fortaleza de la mujer brasileña a todo el mundo. Y es que el mundo está obsesionado con las pompis de las brasileñas, tanto que si tener pompis fuera disciplina olímpica, ellas dicen que Brasil sería ganador absoluto. Definitivamente, muchas medallas, cada año desde el inicio de las olimpiadas ganaríamos el oro, porque Brasil es conocido por tener las pompis más bellas del mundo. La afortunada ganadora del título Miss Boom Boom se convierte en una celebridad nacional. Cada año la Miss Boom Boom es solicitada por revistas, programas de televisión, propagandas y millones de fanáticos en todo el mundo. Lo que significa que una de estas mujeres será la próxima celebridad mundialmente conocida por las pompis que Dios le dio. Les comento que es tanta la importancia para las candidatas poder ganar, que hace unos años hubo una controversia de dos de ellas que supuestamente habían subornado a los jueces para quedar como la chica Miss Boom Boom. Y también dicen que cuando apagan las cámaras todas esas sonrisas se convierten en guerra entre ellas, que harían cualquier cosa por ser la chica Boom Boom. Regreso contigo, María Celeste. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.